Niurka Marcos encaró a la prensa al hablar de la empleada doméstica que la acusó públicamente de maltrato y de haberla corrido sin finiquito luego de 15 años de servicio. Es que una vez le dijimos que se parecía a Yalixia, entonces ya quiere figurar. Pues una mujer que trabajó 15 años en casa con mis hijos. Dice que le quedase de ver hasta seis meses. Por favor, es su palabra contra la mía. Yo no soy de esa gente p*** que pones una demanda. En conciliación y arbitraje y ganas el primer laudo sin pruebas. ¿Tú crees que hubiera durado 15 años? ¿Creen que hubiera durado 15 años en mi casa si yo la tratara así como ella dice? Seis meses de qué, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo lo pruebas? Porque a mí y a la ley sí se lo tienes que probar. No, yo no corría nadie. Te das cuenta desde el principio, me di cuenta desde el principio, que me decía insistentemente, me está corriendo. Ella tenía que irse de cuarentena porque no es la primera ni la última persona que se quedó sin trabajo. Yo también me quedé sin trabajo y no había dinero para pagar. Con la pena, I'm sorry for you. No le debía absolutamente nada. Que hubo fricción. Claro, tiene que haber fricción para que termine una relación. Fue el abuso de confianza que ya le pedías que hiciera cualquier cosa y te decía, no es mi área, y le echó todo a la artillería al describir como deficiente el trabajo que hacía en su casa y el abuso de confianza que asegura vivió con ella. Y cuando le dije que te voy a aplastar como una cucaracha es porque lo estoy haciendo ahorita para mami. Te estoy aplastando como una cucaracha y desenmascarándote por descarada, por... Y además de eso, por malagradecida. Sí. Muy p***, malagradecida y traicionera. ¿Por qué no hablas que una vez intentaste pedirle 200 mil pesos a Emilio cuando empezó a ganar dinero? Nos quedamos María Inés y yo solas con la cuarentena y le digo, Mari, nos compartimos la chamba. Mira, yo bien linda, ¿verdad? Nos compartimos la chamba. Pero yo lo hacía porque yo soy humana y no soy huevada. Y compartía la chamba. ¿Sí me entiendes? Ah, que nos vamos Emilio y yo al súper. Mari, lávame el refri para cuando yo regrese meter la comida limpia al súper, ¿no? Cuando regresa el refri estaba igual y lo terminamos lavando Emilio y yo. Luego me dice, ese no es mi área. Y esto dijo luego de que la empleada doméstica ventilara que Niurka sacrificaba animales en sus rituales de santería. ¿Cuál es la novedad? Ahora va a venir la que era mi muchacha a delatar que yo sacrifico. Claro que le doy de comer a mis santos. Y eso no es novedad para nadie. Ella lo sabe que ya está en el caldero y de cabeza. Y la acusó de haberse llevado a su gato. Se llevó el gato. ¿Te robó? ¿Tu robó tu gato? Se llevó mi gato. ¿Rum, rum? Se agarró el gato y se lo llevó. Para hacer que se cojó el gato. Para finalizar, le envía este contundente mensaje. Su chamba está segura. Yo dije que no la había corrido. ¡Mari! ¡Cuch, cuch y pechocha, mi colachón! Tu chamba está en casa esperándote. ¿Vale? Ven. Ven a buscar. Ven, regresa. No seas... Dale, que yo no te corrí. ¿Puede regresar? ¿Pero te tiene miedo? Dice que tiene miedo. Debería. Por... Y traicionera. ¿Por qué? ¿Y por qué no va a tener miedo si le voy a romper toda su... O sicona?